Ahí viene, ahí viene Tu mamá chocando pene Te voy a mandar clip a mi mamá Que no te va a arramar la pulpa Te juro que de todo Yo no quería que cayera ahí, po Comiste, comiste No te puedo defender ahí ya, wey ¿Te gustó mi introducción? Muy buena, wey Mati, vos deberías decir stream de standard Podría decir cualquier wey a menos LoLplayer Nooo Nooo, esta botlin Se viene cosita en bot Oye, la Nila es real Es meruana, wey Pero mira, Garrero esta troleado Haciendo cualquier wey a No puedo creerlo Garrero, culeada, ya esta en la ultima pálida Oye, mira, hacerme leech Me pasó lo mismo, pero salí positivo Puta mierda, Truman ¿Por qué siempre lo mismo, wey? Ya, po, oye, no va Hace 3 Hace 3 Hace 3 pa top Hace 3 pa top Hace 3 pa top Ya, 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 wey 30% de attack speed hasta, wey Pero Nocturne jungla solo, wey Mírame, mírame, flaco Mírame, flaco Mírame, flaco, mírame, flaco Lo tengo acá, lo tengo acá No, locura lo que pego, wey Que le llevo, guatón Déjamelo Ni cagando, wey Si voy a carrer esta mierda Mati, Mati Mati, Mati Mati, ¿me puedes escuchar? Flasheale cuando vaya llegando yo Voy, voy, Mati Mati, flasheale Mati Pero Mati, wey No, si no pude hacer nada Ya el wey se había tirado la E Ya cállate Mira, Mati Me morí, Matías, wey Puta la conchito madre, wey Mati, voy pa' el medio, wey Puta Mati, wey Es que tiene esa salida Ese wey es complicado Banquearlo, wey Si vos tenés una salida Y no te cuestionas tampoco Yo tengo entradas Verdad Si, no Ya, conchito madre Voy full letalidad Voy a deletear, apenas caiga No me quedo pelado ni cagando Eh, paniquero, wey Ah, si Ya te anuncian pa' lo de Squid No, pero si vienes chelao ¿Yo qué? Hablo de Squid Game Squid Game Squid Game Habla con... Con algún weencito, po' wey Hicimos buenos contactos en México Qué tirado Me mató más encima del culeado Que lo había insultado, Mati Ah, pero lo vendiste Pues voy a poder insultarle a este culeado Ya estoy ni ahí Geme al peo a mi hijo ese, wey ¿Qué? Geme al peo Geme al peo Geme al peo, po' mati, wey Wey Gran Master Por la conche tu madre, wey Le va a tirar la Q Oh, están tepeando, están tepeando, están tepeando ¿Qué estás tepeando? ¿Cómo sé? Bien tope Me mata el minion Flaco, ¿viste esa wea? No, puto nazi Ya, puede insultar harer a este juego A ver si tengo wea Flaco, te puché nomás, eh Cuidado hasta el perro Voy acá, voy acá Oye, un Nocturne de attack speed debe ser una locura, ¿no? Cuidado, cuidado 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 A ver, me la ha jugado, la mato yo creo Han venido cuatro veces el... Lo hice de pico, wey Acá, po Acá, po Dale, Mati, eres tú Dale, Mati Puta de la wea, wey Mati, me tenés que apañar porque si no me van a bokear, po Oye, porque el bot de Larissa no tiene ulti, eh Lo hacemos pico Mira, este wea nomás pico No tiene R A este pochelado, culiado Dale, dale El wea no puede pegar ni una habilidad La mid, la mid, la mid Botenla, botenla, botenla porque me van a botar la mida primero Bien Mati con las cal, wea Como si tengo mis cositas Cragas, 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 Cragas Cragas, Cragas, Cragas Oh No, 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 no Oh Ay, que brutazo, se la quería don Chear Buen indeciso, po Nada más se se la quería don Chear, weu Pelimo acá, pelimo acá, pelimo acá, pelimo acá Pelimo acá, pelimo acá, pelimo acá Va el mati, va el mati Apoyen al mati, pol , loco Pero por la concha de tu madre, weón. Flaco, ¿cuándo te tirás ahí también? No hice nada al final, pues, weón. Me fui solo contra todos los weones. Puta, ahí la cagamos, ahí la cagamos, weón. Es que van a apañar ahí tampoco, si te estaba avisando. Yo no estaba, no te lo dije. Ya concentrémonos, hay que ganarle ese one de medio, weón. Concéntrense, pues, weón. Lo voy a matar a este sapo culio. Venga, lo voy a poner al toque de Z. Si, saque la puta que te parió. No, weón, quizás voy a rendirse, weón. ¿De cuándo erís tan penca culiao? ¿Me hiciste jugar esta partida, concha de tu madre? Estoy jugando como lo yo. ¿Cuánto tení ulti? Veinte. ¿Cómo no vamos a poder ganar una, por la mierda, weón? Mati, concha de tu madre. ¿Qué te pasa, weón? Confirmaba que no le he gusteado, weón. Hasta hierro. Ya, pues, viejito, weón. Si los pulmones piden ayuda también. Más seco que cañería de pirámide, concha de tu madre. Jajajajajajaja. Jajajajajajajajaja. Jajajajajajaja. Oye, yo me puedo tirar acá. Alguien se va a tirar, nos van a usar unos maricones culiao. Tírense, po weón de mierda. Ya, ahora, Mati. Pero son como las weas también Ven, chelado, por fin hacía alguna wea con ese campeón culeo Bueno, la culea la jugaste terrible bien De nada, wea No te viste ni gracia, saco, wea De nada, wea Más seco que Más seco que escupo momia Más seco que la tula el papa Aló Mira, aquí hay un red, chelado Sacarlo muy rico La tula el papa, wea Voy llegando, voy llegando Los dejo ciego, los dejo ciego Los dejo ciego, me tiro Puta, era buenísimo, mira como quedaron esos dos weones Puta, me vieron Y a ver que el chat se tire sus más que Yo parto Más cansado que mochilera fea No Yo voy Más cansado que Mecánico Transformer ¿Qué? 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 Voy con otra Más duro que Árbol del GTA Más falso que el cambio físico del Rackis Más falso que testigo notaría Uh, dale, dale Más falso que billetes tres lucas Más falso que Bajina en Tailandia Dale, dale, dale Matamos al mal de foco, al mal de foco Más cansado que siga el Racky Ya, pues cabrón, están jugando como a la mierda Ya, Mati, ulti, ulti No llego, no llego de ahí, buen Puta, pero me sacaron la visión Hasta allí no va, Carrero Tiene que estar acá, buen Mati, te vi, te vi ahí, estuvo bueno Espérame, espérame La ganamos, la ganamos acá, cabrón No se maten en medio, no se maten en medio Más cansado que caminador el Brake Vizel No se maten en medio, mierda No se maten en medio, mierda Cáete No los traigáis para acá, po, weón No, si ya se mató, se mató Echelado se mató, weón Que sacaron la wea, po De nada Ayúdeme Yo tiro R, eh, podemos pelear Podemos pelear, podemos pelear No, weón Mira, me fui Me calenté, me calenté Quería matarlo, weón Me calenté, me calenté Quería matarlo, weón La cago Más helado que candado parcela Más helado que pego sub cero Más helado que coco el de pingüino Más helado que taza water No, me calenté No, me calenté, flaco Buena shock, muchas gracias por el driver, hermano Dale, Mati Vamos a la Jinx Vamos Vamos, po, weón, no, Julio Ahora, weón Me tiremos, saco, weón Otra la anila, weón Me tiran todo, weón Es un deslático no podíamos Oh, Weón, porque no hubiese saltado, weón Porque te tumais bajas, Weón basta Más guantado que perro envenenado Mal white Si quieres que calenté, weón Te leen la Uh, que buena Como te luciste chelao wean, por primera vez en 8 años que te conozco wean Estoy tirándome para abajo wean, mi autoestima, mermando mi autoestima, hijo de puta wean ¡Dale flaco! ¡Eso igual está más duro que calón de peruano wean! Esta guarda limpia muy rápido Mira, mira, mira Si te tiráis conmigo me tiro a la muerte ¿Vos? ¿Vos? Cholo, ¿sabes eso? A ti pega un espelpo wean Cholo, te repasaste Aquí no, aquí no Más ordinario que Sobaco con caspa Ando, hostia ando Ahora no soy el favor Más ordinario Más ordinario que Canapé Mantequilla Más ordinario que la concha tu wean Estaba en varón, estaba en varón Hola Como Como la... Más apretado que chelao un disco gay ¡Corre! ¡Mati! No weis, por Matías Porque Matías está puro en el ma... Uh... Matías está puro haciendo el ma... Que... Que... Desconcentrate pues viejito No... No... Puta madre Necesito que va a quiera para aquí Y perdemos... Y perdimos otra wean Más apretado que chelao un disco gay ¡Más apretado que chelao un disco gay! 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 Gracias por ver el video.